Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en Y ahora que leo, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Bienvenidos al podcast de Un libro una hora. En este episodio os vamos a contar las intermitencias de la muerte de José Saramago. José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 1922. Se cumple ahora el centenario de su nacimiento. Es el autor de El año de la muerte de Ricardo Reis, de Levantado del suelo, de Memorial del convento, del Evangelio según Jesucristo, La viuda o Todos los nombres, entre otras obras. Nosotros ya les hemos contado en Un libro una hora, Ensayo sobre la ceguera, La caverna y Ensayo sobre la lucidez. Le concedieron en 1998 el Premio Nobel de Literatura. Murió en días lanzarote, en 2010. Las intermitencias de la muerte se publicó en 2005. Es una novela extraordinaria en la que Saramago reflexiona sobre la condición humana y sobre la muerte, la de todos y la suya también. Es una novela emocionante y luminosa. Vamos allá. Al día siguiente no murió nadie. El hecho causa una perturbación enorme. Nunca en toda la historia ha pasado nada igual. Ni un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio, nada de nada. Hasta la medianoche, en punto del último día del año, aún ha habido gente que aceptó morir, pero el fin de año no ha dejado tras de sí el habitual y calamitoso reguero de óbitos. Sangre ha habido, y no poca, pero ni un muerto. Y esto sucede en todo el país. La tarde ya estaba muy avanzada cuando comenzó a circular el rumor. Llegó pronto a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo que inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes se alertaran. Son personas preparadas para orfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entrenadas para agrandarlo siempre que tal convenga. Decenas de reporteros se lanzan a la calle a preguntar a todo bicho viviente. En una televisión se organiza un debate entre especialistas en fenómenos paranormales, para dar su opinión sobre lo que ya comienza a llamarse la huelga de la muerte. Algunos ciudadanos se preguntan qué pasa con el gobierno, que no ha dado la menor señal de vida. Por la noche sale un comunicado oficial en el que el jefe del gobierno ratifica que no se ha registrado ninguna defunción en todo el país desde el inicio del nuevo año, y pide comedimiento y sentido de la responsabilidad en los análisis e interpretaciones. El primer ministro concluía afirmando que el gobierno se encontraba preparado para todas las eventualidades humanamente imaginables, decidido a encarar con valentía y con el indispensable apoyo de la ciudadanía los complejos problemas sociales, económicos, políticos y morales que la extinción definitiva de la muerte inevitablemente suscitaría, en el caso más que previsible, de que llegara a confirmarse. «Aceptaremos el reto de la inmortalidad del cuerpo», exclamó con tono arrebatado, «si es esa la voluntad de Dios, a quien agradeceremos por siempre jamás con nuestras oraciones, que haya escogido al buen pueblo de este país como su instrumento». La primera llamada que recibe el primer ministro es la del cardenal, que le dice que sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia, y que la idea de que Dios podría querer su propio fin es un sacrilegio, la peor de las blasfemias, y que sólo la observancia fiel y sin desfallecimiento de las doctrinas de la Santa Madre Iglesia podrá salvar al país del pavoroso caos que se le viene encima. El primer ministro le pregunta al cardenal qué hará la iglesia si nunca más muere nadie, y el cardenal aventura una nueva tesis, la muerte pospuesta, y luego recuerda al primer ministro que fuera de las fronteras del país se sigue muriendo con toda normalidad, y eso es una buena señal. Con el paso de los días, y viendo que realmente no moría nadie, los pesimistas y los escépticos, poco a poco al principio, después en masa, se fueron uniendo al mare magnum de ciudadanos que aprovechaban todas las ocasiones para salir a la calle y proclamar y gritar que ahora sí, la vida es bella. Un día, una señora en estado de viudez reciente, no encontrando otra manera de manifestar la nueva felicidad que le inunda el ser, tiene la ocurrencia de colgar en el balcón la bandera nacional. En menos de 48 horas, el abanderamiento se extiende por todo el país y los colores, y los símbolos de la bandera ocupan el paisaje. Pero no todo es fiesta. Las primeras reclamaciones llegan de las empresas del negocio funerario. En un documento piden al gobierno que decida declarar obligatorios los entierros o la incineración de todos los animales domésticos que mueran, y que estos sean obligatoriamente realizados por la industria funeraria. Los siguientes son los administradores de los hospitales que argumentan que si no muere nadie se les acumulan los enfermos, a lo que el gobierno responde pidiendo que sean las familias quienes se ocupen de los enfermos terminales, que ya no lo son, pero que no tienen cura. Los hogares para la tercera edad tampoco tardarán en dar con la cabeza en el muro de las lamentaciones, seguidos por las compañías de seguros. De la primera reunión de la Comisión Interdisciplinaria se puede decir de todo menos que haya transcurrido bien. La culpa, si el pesado término tiene aquí cabida, la tuvo el dramático memorando que los hogares del feliz ocaso entregaron al gobierno. En especial esa combinatoria frase que remataba, antes la muerte, señor primer ministro, antes la muerte, que tal suerte. Como cuenta Pilar del Río en La intuición de la isla, el hombre que veía tanto cuando escribía tenía problemas de visión. Los ojos no acompañaban a José Saramago, siempre empeñado en ver más allá de los límites. En la clínica donde le trataban la vista, le detectaron en los análisis previos a la operación de los ojos que padecía leucemia. José Saramago no sufrió de ansiedades ni depresiones, simplemente se puso a escribir Las intermitencias de la muerte. Ese fue el origen del libro, al que luego se le sumaron las preguntas habituales. ¿Y si no muriera nunca? ¿Y si la muerte no existiera? ¿Podríamos resistir un futuro sin muerte? Entonces tecleó. Al día siguiente no murió nadie. Y fue buscando las respuestas que necesitaba, también para afrontar su situación personal. En una aldea cualquiera, a pocos kilómetros de la frontera con uno de los países limítrofes, vive una familia de campesinos pobres que tiene, no un pariente, sino dos, en estado de vida suspendida o de muerte parada. Uno de ellos es el abuelo a la antigua usanza, un patriarca de carácter duro que la enfermedad ha reducido a un mísero guiñapo. El otro es una criatura de pocos meses. No mueren, tampoco viven, hasta que el viejo habla. El viejo musitó algunas palabras al oído de la hija. Ella negaba con la cabeza, pero él insistía e insistía. Esto no va a resolver nada, padre. Balbuceo ella, estupefacta, pálida de miedo. Lo resolverá. Y si no se resuelve, no perdemos nada por intentarlo. Y si no se resuelve, es fácil, me traen de vuelta a casa. ¿Y el niño? El niño viene también. Si me quedo allí, ¿se quedará conmigo? La hija está confusa. Finalmente pregunta si se mueren al cruzar la frontera, ¿por qué no los traen de vuelta y los entierran en su país? Y el viejo dice que nadie puede saber que ha habido dos muertos en casa, en una tierra donde nadie consigue morir. La hija le besa la frente y sale a llorar. Bañada en lágrimas, anuncia al resto de la familia lo que el padre ha determinado. La noticia se recibe con orgullo y resignación. Una tía soltera se pregunta qué dirán los vecinos cuando descubran que ya no están allí aquellos que sin morir a la muerte estaban. Otro le contesta que dirán lo que pasó y esperarán las consecuencias. Dudan entonces si les acusarán de hacer entierros clandestinos, fuera del cementerio y sin conocimiento de las autoridades y, para colmo, en otro país. Era casi medianoche cuando salieron camino de la frontera. Como si sospechara que algo extraño estaba tramándose, la aldea había tardado más de lo habitual en recogerse entre las sábanas. El yerno y las dos hijas bajan al abuelo. Luego sube al carro la madre del niño con él en brazos. Dan un rodeo por caminos de tierra hasta que llegan finalmente a la carretera, fuera de la aldea. La frontera no está muy lejos, pero la carretera no los lleva hasta ella. En cierto punto tendrán que continuar por atajos y el último tramo deberán hacerlo a pie. En el punto donde tienen que dejar el carromato, al yerno se le ocurre llevar al abuelo sobre la mula. Con mucho esfuerzo tratan de izar al viejo. Las dos mujeres lloran. No lo consiguen. Entonces sucedió una cosa nunca vista. Una especie de milagro. Un prodigio. Una maravilla. Como si por un instante la ley de la gravedad hubiera sido suspendida o pasara a actuar al contrario, de abajo hacia arriba, el abuelo se escapó suavemente de las manos de las hijas y por sí mismo, levitando, subió hasta los brazos extendidos del yerno. El cielo, que desde el principio de la noche había estado cubierto de pesadas nubes que amenazaban lluvia, se abrió y dejó aparecer la luna. En algún lugar se encuentra la frontera. Esa línea que solo en los mapas es visible. Continúan andando, 100 metros, 10 pasos, y de repente el hombre dice que ya han llegado, que se acabó. Y detrás una voz repite que se acabó. La madre del niño ampara por última vez al hijo muerto en el regazo de su brazo izquierdo. Se arrodillan en el suelo condoliéndose por los muertos que han venido a engañar a la muerte. Caban un hoyo y no hay ataúd ni mortaja. A pesar de las precauciones adoptadas, alguien vio el carromato y se extrañó de la salida de esos tres a tales horas. Precisamente esa fue la pregunta que se hizo el vecino vigilante. ¿A dónde irán esos tres a semejante hora, repetida a la mañana siguiente, con un pequeño cambio al yerno del viejo agricultor? Y al vecino le cuentan la verdad. El vecino se lleva las manos a la cabeza. La familia decide contárselo a todo el mundo. Como un reguero de pólvora, la noticia corre por todo el país. Los medios de comunicación vituperan a los infames, las hermanas asesinas, el yerno instrumento del crimen. Pero 48 horas después comienzan a llegar informaciones sobre prácticas idénticas en todas las regiones fronterizas. Presionado por los gobiernos de los tres países limítrofes y por la oposición política interna, el jefe del gobierno condena la inhumana acción, apela al respeto por la vida y anuncia que las fuerzas armadas tomarán de inmediato posiciones a lo largo de la frontera para impedir el paso de cualquier ciudadano en estado de disminución física terminal. Aunque en el fondo, el gobierno no ve con tan malos ojos un éxodo que sirve al interés del país. Tampoco dijo el jefe del gobierno que ese mismo día se había reunido discretamente con el ministro del interior con el objetivo de planear la colocación de vigilantes o espías en todas las localidades del país, ciudades, pueblos y aldeas, con la misión de comunicarle a las autoridades cualquier movimiento sospechoso de personas afines a pacientes en situación de muerte parada. Durante dos semanas el plan funciona más o menos, pero a partir de ahí unos cuantos vigilantes comienzan a quejarse de que están recibiendo amenazas por teléfono, combinándolos a hacer la vista gorda al tráfico clandestino de pacientes terminales. Y como los agentes no son retirados, el ministro recibe un comunicado con una propuesta de establecer un acuerdo de caballeros para que se retiren los vigilantes y sean ellos los que se encarguen de transportar directamente a los pacientes. Ellos son un grupo de personas amantes del orden y de la disciplina, gente de gran competencia en su especialidad, que detestan la confusión y cumplen siempre lo que prometen. Gente honesta, en definitiva, la mafia con PH, para distinguirla de la otra, de la clásica. Y el gobierno termina pactando con ellos. Irritados por la continua invasión de sus territorios por comandos de enterradores, mapillosos o espontáneos, procedentes de aquella tierra aberrante donde nadie moría, y tras no pocas protestas diplomáticas, que de nada sirvieron, los gobiernos de los tres países limítrofes decidieron, en una acción concertada, avanzar sus tropas y guarnecer las fronteras, con orden taxativa de disparar al tercer aviso. La mafia empieza entonces a pasar al otro lado de la frontera, al paciente, y una vez que ha muerto, vuelven atrás y lo entierran en su lugar de origen. Un jaquemate perfecto, en el más preciso sentido de la expresión. El país se encuentra agitado como nunca, el poder confuso, la autoridad diluida, los valores en acelerado proceso de inversión, la pérdida del sentido de respeto cívico se extiende por todos los sectores de la sociedad. Corre el rumor de que la mafia está negociando con la industria funeraria para distribuirse las tareas, pero de pronto el grifo se cierra. Las familias, como en un arrebato de conciencia, dejan de mandar a los seres queridos a morir lejos. Cuando la mafia pregunta qué ha pasado, las familias dicen que en el tiempo de la clandestinidad era fácil mentir, pero que ahora hay un certificado de defunción y las familias pasan vergüenza. La solución no tarda en llegar, los muertos que han querido morir serán registrados como suicidas. El grifo vuelve a abrirse. Poco después aparece el artículo del economista. ¿Con qué dinero el país, dentro de unos 20 años, punto más coma menos, pensaba pagar las pensiones a los millones de personas que se encontrarían en situación de jubilación por invalidez permanente y que así seguirían por todos los siglos de los siglos y a las que otros millones se les unirían implacablemente, tanto si se hace que la progresión sea aritmética o geométrica, de cualquier manera. Siempre tenemos garantizada la catástrofe. Será la confusión, el desastre, la bancarrota del Estado. El sálvese quien pueda y nadie se salvará. Inesperadamente, con una deplorable falta de sentido de oportunidad, los republicanos deciden aprovechar la delicada ocasión para hacer oír su voz. Adversarios de la monarquía dicen que va contra toda lógica que haya en el país un rey que nunca morirá y una cadena de reyes medio vivos, medio muertos, que se irán amontonando en palacio. El rey notifica al primer ministro que necesita tener una conversación franca a solas y le plantea su temor a un golpe de Estado o una revolución, pero el primer ministro le dice que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra y que lo más preocupante es lo de las pensiones. Le confiesa que el Estado podría llegar a derrumbarse y que, si no vuelven a morir, no tienen futuro. Hasta que un día se recibe un sobre. El sobre se encontraba en la mesa del director general de la televisión cuando la secretaria entró en el despacho. Era de color violeta, luego fuera de lo común, y el papel, de tipo gofrado, imitaba la textura del lino. Parecía antiguo y daba la impresión de que ya había sido utilizado antes. No tenía ninguna dirección, tanto de remitente, lo que a veces sucede, como de destinatario, lo que no sucede nunca. Y estaba en un despacho cuya puerta, cerrada con llave, acababa de ser abierta en ese momento y donde nadie podría haber entrado durante la noche. La secretaria tiene la sensación de que el sobre no estaba cuando cerró la puerta con llave la noche anterior. En su calidad de secretaria y de confianza está autorizada a abrir cualquier sobre, pero no abre este y no sabe por qué. A las diez y cuarto llega el director general de la televisión. Cuando la secretaria entra en el despacho, el director general todavía tiene puesto el abrigo y sostiene con las dos manos una hoja de papel del mismo color que el sobre. Las dos manos tiemblan. Levanta la mano hacia la secretaria, extiende un brazo con la mano abierta para hacerla detenerse y le dice que salga inmediatamente, que cierre la puerta y que no deje entrar a nadie, sea quien sea. El director general mira el reloj, murmura en voz muy baja que todavía hay tiempo y se sienta para releer la carta misteriosa con un miedo que le retuerce el estómago. De pronto piensa si será una broma y pregunta a su secretaria quién ha traído la carta. La secretaria le explica que estaba allí por la mañana. El director general piensa que eso es imposible y entonces llama al primer ministro. Exige a su jefe de gabinete hablar con él de inmediato. Tengo en mi poder aquí, delante de estos ojos, que la tierra se han de comer un documento de trascendente importancia nacional. Si esto que le estoy diciendo no es suficiente, si no es bastante para que me ponga ahora mismo en comunicación con el primer ministro donde quiera que se encuentre, temo mucho por su futuro personal y político. Así de serio es, solo le digo que a partir de este momento, cada minuto que pase es de su exclusiva responsabilidad. La voz del primer ministro suena impaciente preguntando qué pasa y el director general de la televisión le dice que tiene que leer una carta que ha recibido, pero que no se la puede leer por teléfono y solo se la puede entregar en mano y ahora mismo. El primer ministro dice que está muy ocupado, pero ante la insistencia del director general, acepta. Le recibe con una sonrisa y el director general se saca la carta del bolsillo y se la pasa por encima de la mesa. El primer ministro se extraña de que no lleve el nombre del destinatario. Abre el sobre pausadamente, la hoja de papel desdoblada, pero enseguida de ver las primeras líneas, el primer ministro levanta los ojos y dice que eso parece una broma. El director general le pide que continúe y cuando el primer ministro llega al final de la carta, despacio, moviendo los labios en silencio, articula las dos sílabas de la palabra que firma la carta. Este asunto se quedará entre nosotros, rigurosamente entre nosotros, hasta las nueve de la noche. A esa hora el informativo de televisión abrirá con la lectura de un comunicado oficial en el que se explicará lo que va a suceder a medianoche de hoy. También se leerá un resumen de la carta. Después deciden hacer una fotocopia. Es el propio primer ministro quien se dirige a la fotocopiadora para hacerla, para lo que vacían la sala donde se encuentra la máquina. Le entrega la copia al director general y el primer ministro se queda con el original. El primer ministro redacta en ese momento el comunicado del gobierno en el que apela a todos para que conserven la calma y la serenidad. Confía que un porvenir más benévolo les restituya la paz y la felicidad y recuerda que la unión hace la fuerza. El director general alaba la sangre fría del primer ministro ante la catástrofe de lo que va a suceder en el país a medianoche. El primer ministro le contesta que él también la tendría si supiera la cantidad de problemas que la carta va a resolver. Eran casi las 20 horas y 30 minutos cuando el director general llamó al responsable de informativos para comunicarle que esa noche el telediario se abriría con la lectura de un comunicado del gobierno al país, del que, como es habitual, se encargaría el presentador correspondiente, tras lo cual él mismo, director general, leería otro documento complementario del primero. El responsable de informativos se limita a pedir los documentos para ser introducidos en el teleprompter, ese aparato que permite leer a los presentadores mientras miran a cámara. Pero el director general responde que harán la lectura a la antigua. A las 20 horas y 55 minutos el director general entra en el estudio, le entrega al presentador la carpeta con el comunicado del gobierno y se sienta en el lugar que le está destinado. El realizador ordena silencio. A las 21 horas exactas arranca la cabecera del telediario. En el mismo instante en que el presentador acaba de leer el comunicado del gobierno, la cámara número 2 pone al director general en la pantalla. Carraspea un poco y comienza a leer. Señor director general de la Televisión Nacional, estimado señor, para los efectos que las personas interesadas estimen convenientes, le informo de que a partir de la medianoche de hoy se volverá a morir tal como sucedía, sin protestas notorias, desde el principio de los tiempos y hasta el día 31 de diciembre del año pasado. Debo explicarle que la intención que me indujo a interrumpir mi actividad, la de parar, de matar, fue ofrecer a esos seres humanos que tanto me detestan una pequeña muestra de lo que para ellos sería vivir siempre, es decir, eternamente. La carta continúa diciendo que pasado el periodo de algunos meses de prueba y teniendo en cuenta los lamentables resultados de la experiencia, ya sea desde el punto de vista moral, es decir, filosófico, ya sea desde el punto de vista pragmático, es decir, social, ha considerado que lo mejor para las familias y para la sociedad en su conjunto es anunciar el inmediato regreso a la normalidad. A todas aquellas personas que ya deberían estar muertas, pero que con saludo sin ella han permanecido en este mundo, se les apagará la candela de la vida cuando se extinga en el aire la última campanada de la medianoche. La mayor parte de las personas que antes se encontraban en el estudio han desaparecido y las que todavía quedan cuchichean unas con otras. Sus murmullos sisean sin que al realizador, el mismo con la boca abierta de puro pasmo, se le ocurra mandar callar. Hay un punto en que siento que tengo la obligación de reconocer mi error y tiene que ver con el injusto y cruel procedimiento que venía siguiendo, que era quitarle la vida a las personas a traición, sin aviso previo, sin decir a Guabá. Comprendo que se trataba de una indecente brutalidad. ¿Cuántas veces no di tiempo ni siquiera para que hicieran testamento? En fin, a partir de ahora todo el mundo estará prevenido de la misma manera y tendrá un plazo de una semana para poner en orden lo que todavía le queda de vida, hacer testamento y decir adiós a la familia pidiendo perdón por el mal hecho o haciendo las paces con el primo con el que estaba de relaciones cortadas desde hace 20 años. La carta termina pidiendo que hagan llegar a todos los hogares del país este mensaje autógrafo que firma con el nombre con que generalmente se le conoce, muerte. En las calles comienzan a verse personas paradas, aturdidas, desorientadas, sin saber hacia qué lado huir. Otras lloran desconsoladamente. Otras abrazadas, como si se hubiera decidido comenzar allí las despedidas. Otras discuten si la culpa de todo esto no la tendrá el gobierno. Y un escéptico dice que la muerte jamás habría escrito una carta y que es necesario hacerle con urgencia un análisis de la caligrafía. El primer ministro convoca a los miembros del gobierno a una reunión de máxima urgencia. Todos los periódicos exigen que le sean entregadas copias de la carta que acaba de ser leída en televisión en nombre de la muerte. Los representantes de las empresas funerarias se reúnen a la misma hora ante el desmesurado desafío profesional que representará la muerte simultánea de miles de personas en todo el país. Mucho más que una hecatombe. Durante siete meses que fueron tantos los que duró la tregua unilateral de la muerte, se fueron acumulando en una nunca vista lista de espera más de 60.000 moribundos. Para ser exactos, 62.580 que descansaron en paz por obra de un instante único, de un segundo de tiempo cargado de una potencia mortífera que exclusivamente encontraría comparación en ciertas reprobables acciones humanas. Dando prueba de un admirable espíritu previsor, el gobierno recupera la bandera de la patria como indicativo de que allí hay un muerto a la espera. Después de la muerte de tanta gente en el mismo momento, pasan ocho días sin que nadie muera, de forma que se empieza a pensar que nada ha cambiado, pero eso se debe al cambio anunciado en la carta, al aviso ocho días antes que todo el que vaya a morir recibirá. En teoría parece una buena idea, pero la práctica no tarda en demostrar que no lo era tanto, porque cuando la gente recibe la carta, en un sobre de color violeta, el corazón le da un salto del susto y lo invade el presentimiento lúgubre de una desgracia sin remedio. Si se niega a recibirla, se da cuenta de que es imposible. Tampoco merece la pena romperla en pedazos. Ya se sabe que las cartas de la muerte son por definición indestructibles. Ni un soplete de acetileno funcionando a máxima potencia sería capaz de entrar en ellas, y el ardido ingenuo de fingir que se le cae de la mano sería igualmente inútil, porque la carta no se deja soltar, queda como pegada a los dedos, y si por un milagro lo contrario pudiera suceder, de más es sabido que aparecería enseguida un ciudadano de buena voluntad para recogerla y correr tras el falso distraído, diciéndole, creo que esta carta le pertenece, tal vez sea importante, y él debería responder melancólicamente. Sí, es importante, muchas gracias por su atención. En pocos días el color violeta se convierte en el más execrable de todos los colores, más todavía que el negro. Quien recibe la carta siente que de repente el mundo ha dejado de pertenecerle, o él de pertenecer al mundo, que pasa a estar deprestado durante ocho días. Nada más que ocho días, lo dice la carta color violeta, que resignadamente acaba de abrir los ojos nublados de lágrimas. Querido señor, lamento comunicarle que su vida acabará en el plazo irrevocable e improrrogable de una semana. Aproveche lo mejor que pueda el tiempo que le queda, su atenta servidora muerte. La muerte, ahora absorbida como está en la reorganización de sus servicios de apoyo, tras la larga parada de siete meses, no tiene ojos ni oídos para los clamores de desesperación y angustia de los hombres y de las mujeres, que uno a uno van siendo avisados de su muerte próxima. Desesperación y angustia que, en algunos casos, están causando efectos precisamente contrarios a los que habían sido previstos. Es decir, las personas condenadas a desaparecer no resuelven sus asuntos, no hacen testamento, no pagan los impuestos que adeudan. Y en cuanto a las despedidas de la familia y de los amigos más cercanos, las dejan para el último minuto. Fue entonces cuando a un médico forense, persona bien informada, sobre todo cuanto, de manera directa o indirecta, tuviera que ver con su profesión, se le ocurrió la idea de mandar que viniera del extranjero un famoso especialista en reconstrucción de rostros a partir de calaveras, partiendo de representaciones de la muerte en pinturas y grabados antiguos. La muerte, en todos sus trazos, atributos y características, es inconfundiblemente una mujer. A la misma conclusión llega un eminente grafólogo. Sería una mujer de alrededor de los 36 años de edad, y hermosa como pocas. Pero la búsqueda de esa mujer es infructuosa después de ingentes esfuerzos de patearse leguas y leguas por calles, carreteras y caminos. Y mientras tanto, los sobres de color violeta siguen llegando a casa de sus destinatarios. Se dice, lo dice la sabiduría de las naciones, que no hay reglas sin excepción. Y realmente así deberá ser. Porque incluso en el caso de las reglas que todos consideraríamos máximamente inexponables, como son, por ejemplo, las de muerte soberana, en que por simple definición del concepto, sería inadmisible que se pudiera presentar cualquier absurda excepción. Aconteció que una carta de color violeta fue de vuelta remitente. La propia muerte, sentada en una silla y envuelta en su sábana, y un aire de total desconcierto en la orografía de su ósea cara, mira recelosa el sobre violeta. Le da vueltas para ver si en él encuentra alguna de las anotaciones que los carteros suelen escribir en casos semejantes. Pero no es necesario ser cartero para saber que volver atrás no es lo mismo que ser de vuelta. Que volver atrás puede decir únicamente que la carta violeta no llegó a su destino, que en un punto cualquiera del recorrido pasó algo que la hizo desandar el camino, volver hacia el lugar de donde había venido. Lo curioso del asunto es que todas las demás cartas de la última expedición han sido entregadas a sus destinatarios. La solución será mandarla otra vez. Le dijo la muerte a la guadaña que tenía al lado, apoyada en la pared blanca. No se espera que una guadaña responda, y esta no reulló la norma. La muerte prosiguió. Si te hubiera mandado a ti, con ese tu gusto por los métodos expeditivos, la cuestión ya estaría resuelta. Pero los tiempos han cambiado mucho últimamente. Hay que actualizar los medios y los sistemas. Estar al tanto de las nuevas tecnologías. La muerte miró fijamente el sobre de color violeta. Hizo un gesto con la mano derecha. Y la carta desapareció. Así sabemos que, contrariamente a lo que tantos creían, la muerte no lleva las cartas al correo. Sobre la mesa, la muerte tiene una lista de 298 nombres, 152 hombres y 146 mujeres. Un número igual de sobres y de hojas de papel de color violeta, destinados a la próxima operación postal o fallecimiento por correo. La muerte añade a la lista el nombre de la persona a quien se dirigía la carta que regresó. Si tuviera nervios, podríamos decir que se encuentra ligeramente excitada y no sin motivos. Ha vivido demasiado para considerar la devolución de la carta como un episodio sin importancia. Nunca se ha visto que no muera quien tenga que morir. Se sorprende un poco al desear que la carta le venga nuevamente devuelta. Que el sobre traiga, por ejemplo, la indicación de ausente en lugar incierto. Porque eso sí sería una absoluta sorpresa para quien siempre consiguió descubrir dónde nos habíamos escondido. Si tal vez, bastará abrir el cajón del fichero alfabético, procurar expediente adecuado, y ahí está todo. Y no nos sorprendamos si en el preciso instante en el que estuviéramos leyendo nuestro informe personal, apareciera instantemente reflejado el golpe de angustia que de súbito nos ha petrificado. La muerte lo sabe todo a nuestro respecto, y quizá por eso sea triste. Con el gesto de la mano derecha que ya le conocemos, hace desaparecer las 298 cartas. Luego, cruzando sobre la mesa los finos brazos, deja caer la cabeza sobre ellos, no para dormir, que la muerte no duerme, sino para descansar. Cuando media hora más tarde, ya repuesta de la fatiga a la incorpora, la carta que había sido devuelta y otra vez enviada, está nuevamente allí, ante sus órbitas atónitas y vacías. Si la muerte ha soñado con la esperanza de alguna sorpresa que le distraiga de la pesadez de la rutina, está de suerte. Aquí la tiene. Una fuerza ajena, misteriosa e incomprensible, parecía oponerse a la muerte de la persona, a pesar de que la fecha de su defunción estaba fijada como para todo el mundo, desde el propio día de su nacimiento. Es imposible, dijo la muerte a la guaraña silenciosa. Nadie en el mundo o fuera de él ha tenido nunca más poder que yo. Yo soy la muerte, el resto es nada. Se levanta de la silla y se acerca al fichero de donde vuelve con el expediente sospechoso. No hay ninguna duda, el nombre concuerda con el del sobre, la dirección también, la profesión es violonchelista, el estado civil en blanco, señal de que no está casado, ni viudo, ni divorciado. En cuanto a la edad escrita en el expediente que la muerte tiene en las manos, se ve que el violonchelista tiene 49 años, pero justo en ese momento el número 49 sustituido por 50. En este momento es cuando la muerte tiene el funesto presentimiento de que el accidente puede haber sido más grave de lo que a primera vista le ha parecido. Repasa sus listados y ve con escándalo inaudito que alguien que ya debería estar muerto hace dos días permanece vivo. El demonio del violonchelista, que desde que nació estaba destinado a morir joven, con apenas 49 primaveras. Acababa de cumplir descaradamente los 50, desacreditando así al destino, la fatalidad, la suerte, el horóscopo helado y todas las demás potencias que se dedican a contrariar, con todos los medios dignos e indignos, nuestra humanísima voluntad de vivir. Era realmente un descrédito total. Se nota que la pobre muerte está perpleja, desconcertada. En tantos millares de siglos de continua actividad nunca tuvo un fallo operacional y ahora, precisamente cuando ha introducido algo nuevo en la relación clásica con los mortales, acaba de sufrir el más duro de los golpes. Entonces la muerte hace el gesto de despedida con la mano derecha y la carta dos veces de vuelta vuelve a desaparecer. Ni dos minutos después está ahí de nuevo, en el mismo lugar que antes. Durante un breve momento, la imagen de la muerte se asemeja más a la estatua de la desolación que a una figura siniestra. Hace un gesto de impaciencia y se levanta de la silla. La muerte está enfadada. Ninguno de los protagonistas de los libros de José Saramago era músico, siendo la música un elemento tan importante en su vida y en su obra. Hasta el punto de que hay quien dice que al pasar ciertas páginas se oye a Bach. Entonces José Saramago eligió un músico como contrapunto de la muerte. Un violonchelista de una gran orquesta que un día debería de recibir una carta de color violeta en la que se le anunciaría el fin de su vida. No la recibirá. El músico, sin ser consciente de ello, acabará siendo la única persona viva capaz de estremecer a la muerte y vencerla, por la música y el amor. Hete aquí que la muerte decidió ir a la ciudad. Se quitó la sábana, que era toda la ropa que llevaba encima. La dobló cuidadosamente y la dejó sobre la silla donde la hemos visto sentarse. Exceptuando esta silla y la mesa, exceptuando también los ficheros y la guadaña, no hay nada más en la sala, salvo esa puerta estrecha que no sabemos a dónde da. No puede matar al violonchelista, pero quiere verlo, tenerlo delante de los ojos, tocarlo sin que él se dé cuenta, saber quién es ese hombre al que los avisos de muerte no logran alcanzar. Si sigue viviendo sin que se le pase por la cabeza que ya tenía que estar muerto. Son las tres de la madrugada. La muerte está ya en casa del violonchelista. Por el pasillo llega hasta una sala donde hay un piano abierto y un violonchelo, un atril con tres piezas. La muerte roza las cuerdas del violonchelo, pasa suavemente las puntas de los dedos por las teclas del piano. Al lado es donde el hombre duerme. La puerta está abierta. La muerte cruza el umbral, pero se detiene, indecisa al sentir la presencia de dos seres vivos en el dormitorio. Sin embargo, el hombre duerme solo. Pero al otro lado de la cama, enroscado sobre una alfombra como un ovillo, duerme un perro de tamaño mediano, de pelo oscuro, quizá negro. La muerte se inclina para ver mejor la cara del hombre, que tiene un aspecto de persona de más edad que los cincuenta que ya ha cumplido. No tiene todo el pelo y el que le queda es blanco. Es un hombre cualquiera, ni feo ni guapo. La muerte mira la cara adormecida y piensa vagamente que este hombre ya debería estar muerto. Que este suave respirar, inspirando, expirando, ya debería haber cesado. Que el corazón, que la mano izquierda protege, ya tendría que estar parado y vacío, suspendido para siempre en la última contracción. Ha venido para ver a este hombre y ahora ya lo ha visto. No hay en él nada especial que explique las tres devoluciones de la carta color violeta. La muerte se detiene a mirar, en la sala de estar contigua, el cuaderno que está abierto sobre una silla. Es una suite de Bach y no necesita haber aprendido música para saber que fue escrita en la tonalidad de la alegría, de la unidad de los hombres, de la amistad y del amor. Entonces sucede algo nunca visto, algo no imaginable. La muerte se deja caer sobre las rodillas y esconde su cara entre las manos. Sus hombros tiemblan, no se sabe por qué. Luego se levanta del suelo como un soplo y entra en el cuarto. Al lado del ropero hay un sillón donde la muerte se sienta. El hombre, de pronto, se despierta, se va a la cocina a beber agua y el perro le sigue. La muerte la miró. Hizo un esfuerzo para imaginar qué sería la sed, pero no lo consiguió. Volvieron a la habitación. El perro dio tres vueltas sobre sí mismo y se echó enroscado. El hombre se tapó hasta el cuello, tosió dos veces y poco después entró en el sueño. Sentada en su esquina, la muerte lo miraba. Mucho más tarde, el perro se levantó de la alfombra y se subió al sillón por primera vez en su vida. La muerte supo lo que era tener un perro en el regazo. La muerte es nuevamente un esqueleto envuelto en una mortaja con la capucha medio caída hacia adelante. El violonchelista tiene que morir. La muerte hace un último intento de enviar la carta, que es devuelta en cinco segundos. Entonces la muerte va al expediente del violonchelista y tacha la fecha de nacimiento. La pone un año más tarde. Luego enmienda la edad y pone cuarenta y nueve. La muerte tiene un plan. Unos cuantos lances más deberán abrir caminos al jaque mate y la partida terminará. Durante los tres días siguientes, excepto el tiempo necesario para correr a la sala subterránea, escribir las cartas a toda prisa y enviarlas al correo, la muerte fue, más que la sombra, el propio aire que el músico respiraba. La sombra tiene un grave defecto. Se le pierde el sitio, no se da con ella en cuanto le falta una fuente luminosa. La muerte viajó a su lado en el taxi que lo llevaba a casa. Entró cuando él entró. Contempló con benevolencia las locas efusiones del perro a la llegada del amo y después, tal como haría una persona convidada a pasar allí una temporada, se instaló. El ensayo de la orquesta ha acabado tarde. El violonchelista da de comer al perro, después se prepara su propia cena. La muerte mira al violonchelista. Acabada la cena, el músico va a la sala de la música. Un día, conversando con algunos colegas de la orquesta que en tono ligero hablaban de la posibilidad de la composición de retratos musicales, tuvo la ocurrencia de decir que su retrato, en caso de existir en la música, no lo encontrarían en ninguna composición para violonchelo. Y sí, en un brevísimo estudio de Chopin, que en 58 segundos había dicho todo cuanto se podría decir sobre una persona a la que no podía haber conocido. El violonchelista se sienta ante el piano y ataca la composición. La muerte tiene por primera vez en su larguísima vida la percepción de lo que podría llegar a ser una perfecta conjunción entre lo que se dice y el modo en que se está diciendo. Le parece oír, en aquellos 58 segundos de música, una transposición rítmica y melódica de todas y cada una de las vidas humanas, corrientes y extraordinarias. Tengo un gran favor que pedirte, dijo la muerte. Como siempre, la guadaña no respondió. La única señal de haber oído fue un estremecimiento poco más que perceptible, una expresión general de desconcierto físico, puesto que jamás habían salido de esa boca semejantes palabras. Pedir un favor y para colmo grande. Voy a tener que estar fuera una semana, siguió la muerte, y necesito que durante ese tiempo me sustituyas en el despacho de las cartas. La muerte utiliza entonces la puerta que siempre estaba cerrada. Entra y vuelve a cerrarla atrás de sí. La emoción hace que la guadaña experimente a lo largo de la lámina, hasta el pico, hasta la punta extrema, una fortísima vibración. Nunca en la memoria de la guadaña esa puerta ha sido utilizada. Las horas pasan. Cuando la puerta se abre, una mujer aparece en el umbral. La guadaña ha oído decir que esto podría suceder, transformarse la muerte en un ser humano, preferiblemente mujer, por esa cosa de los géneros, pero pensaba que se trataba de una leyenda como tantas. Estás muy guapa, comentó la guadaña, y era verdad. La muerte estaba muy guapa, y era joven. Tendría 36 o 37 años, como habían calculado los antropólogos. Hablaste, finalmente, exclamó la muerte. Me ha parecido que había un buen motivo. No todos los días se ve a la muerte transformada en un ejemplar de la especie de que es enemiga. La muerte le dice a la guadaña que estará de regreso el domingo, lo más tarde del lunes. Le pide que no se olvide de mandar el correo de cada día. La guadaña le pregunta si lleva la carta, y la muerte le contesta que la lleva en el bolso. La muerte aparece bajo la luz del día en una calle estrecha, con muros a un lado y a otro, ya casi fuera de la ciudad. Saca del bolso unas gafas oscuras, y con ellas defiende sus ojos ahora humanos del sol. Toma un taxi, pero no le da al conductor la dirección del violonchelista, sino la del teatro en que él toca. En la cartelera del teatro se informa que en esa semana se van a dar dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, uno el jueves, es decir, pasado mañana, otro el sábado. La muerte compra entradas para ambos, la misma en un palco. Luego busca un hotel que no esté muy lejos de la casa del músico. Permaneció en la habitación durante todo el día, almorzó y cenó en el hotel. Vio la televisión hasta tarde. Después se metió en la cama y apagó la luz. No durmió. La muerte nunca duerme. Con su vestido nuevo comprado en una tienda del centro, la muerte asiste al concierto. Está sentada sola en el palco de primera. Mira al violonchelista. Antes de que las luces de la sala se apaguen, él se fija en aquella mujer. Su figura aislada, allí en el palco, rodeada de vacío y ausencia por todos los lados, como si habitase la nada, parece ser la expresión de la soledad más absoluta. El violonchelista comienza a tocar como si sólo para eso hubiera nacido. No sabe que la mujer del palco guarda en su recién estrenado bolso de mano. Una carta de color violeta de la que él es destinatario. No lo sabe. No podría saberlo. A pesar de eso, toca como si estuviera despidiéndose del mundo, diciendo por fin todo cuanto había callado. Los sueños truncados, las ansias frustradas, la vida, en fin. Los otros músicos lo miran con asombro. El maestro con sorpresa y respeto. El público suspira, se estremece. Cuando el concierto termina, el público rompe en exclamaciones y después, lentamente, como a disgusto, comienza a salir, mientras la orquesta se retira. Cuando el violonchelista se vuelve hacia el palco, ella, la mujer, ya no está. Así es la vida, murmura el violonchelista, pero la mujer está esperándolo en la puerta de artistas. Al verla, el violonchelista se detiene. Incluso llega a esbozar un movimiento de retroceso, como si vista de cerca, la mujer fuera otra cosa que mujer, algo de otra esfera, de otro mundo. La mujer le pide que no le huya, que ha venido para agradecerle la emoción y el placer de haberlo oído. No creería que viera en mí a una persona ingrata, maleducada, pero lo más probable es que mañana se le haya pasado el resto de la emoción de hoy. Y así como ha venido hasta mí, así desaparecerá. No me conoce. Soy muy firme en mis propósitos. ¿Y cuáles son? Uno solo. Conocerlo. Ya me ha conocido. Ahora podemos decirnos adiós. ¿Tiene miedo de mí? Preguntó la muerte. Me inquieta, nada más. Y es poca cosa sentirse inquieto en mi presencia. Inquietarse no significa forzosamente tener miedo. Puede ser apenas una alerta de la prudencia. La prudencia sirve nada más que para retrasar lo inevitable. Más pronto o más tarde acaba rindiéndose. Espero que no sea mi caso. Yo tengo la seguridad de que lo será. El músico se pasa el estuche del violonchelo de un hombro a otro. Está cansado. La muerte le dice que necesita hablar con él y le propone conversar en un bar. El violonchelista se sorprende por la forma de hablar de la mujer y más cuando ella adivina lo que está pensando. Deciden irse. Ella a su hotel, él a su casa. El violonchelista le dice a la mujer que hay una cosa que le inquieta y en la cara de ella aparece una especie de sonrisa en la que no hay sombra de alegría y le dice que precisamente ahora, cuando más motivos debe tener. Pero a él solo le preocupa si volverá a verla. Y ella le contesta que irá al concierto del sábado y que estará en el mismo palco. La mujer hace una señal para parar un taxi y le dice al violonchelista que lo lleva a casa. Pero él le contesta que no, que al revés. Ella insiste y él pregunta si está acostumbrada a salirse siempre con la suya. Y ella le contesta que sí, siempre. Hay en su voz una amenaza soterrada, oscura, terrible. Durante todo el trayecto los dos pasajeros no pronunciaron palabra alguna. Cuando el taxi paró en el primer destino, el violonchelista dijo antes de salir. No consigo entender qué pasa entre nosotros. Creo que lo mejor será que no volvamos a vernos. Nadie lo podrá impedir. Ni siquiera usted, que siempre se sale con la suya, preguntó el músico, esforzándose por ser irónico. Ni siquiera yo, respondió la mujer. Eso significa que fallará. Eso significa que no fallaré. El violonchelista entra en casa murmurando irritado que está loca. Cuando se le pasa la irritación, el sentimiento que poco a poco lo va sustituyendo no es más tranquilizador. Recuerda las ambigüedades de las frases que la mujer ha dicho. Piensa que parecen contener otro sentido, algo que no se deja captar. Después de afinar su violonchelo, de cenar y de tocar un poco, suena el teléfono. Es la mujer que le dice que no le ha entregado una carta que tenía para él. El violonchelista pregunta qué carta es y la muerte contesta que a su tiempo lo sabrá y le dice que tal vez se la entregue el sábado después del concierto, porque el lunes ya no estará en la ciudad. Pero el sábado el palco está vacío. El violonchelista entra en casa como un autómata, empuja al perro que acude a saludarlo, deja el violonchelo de cualquier manera y va a tumbarse sobre la cama. Al día siguiente es domingo, el día de llevar al perro a pasear. En el parque el violonchelista se encamina hacia el banco donde suele sentarse. A lo lejos ve que se encuentra sentada allí una mujer. «Buenos días», dijo cuando se detuvo junto al banco. «Hoy podría esperarlo todo menos encontrarla aquí». «Buenos días. Vine para despedirme y pedirle disculpas por no haber aparecido ayer en el concierto». El violonchelista se sentó, le quitó la correa al perro, le dijo vete y sin mirar a la mujer», respondió. «No tiene de qué disculparse. Es algo que siempre está sucediendo. La gente compra hechadas y luego, por esto o por aquello, no puede ir. Es natural». «¿Y sobre nuestro adiós no tiene opinión?», preguntó la mujer. «Es una delicadeza muy grande de su parte considerar que debería despedirse de un desconocido». El hombre le cuenta que viene todos los domingos a ese parque y ella le contesta que hay pocas cosas que no sepa de él. El violonchelista le pide entonces por favor que no regresen a las absurdas conversaciones que tuvieron en la puerta del teatro y por teléfono y que no sabe nada de él porque nunca se han visto antes. «Me he enamorado y una mujer de quien no sé nada, que anda jugando conmigo, que mañana se irá para no sé dónde y que no volveré a ver. Será hoy cuando me vaya, no mañana. Para colmo, ¿no es verdad que haya estado jugando con usted? Pues si no lo ha hecho, finge muy bien. En cuanto a que se haya enamorado de mí, no espere que le responda. Hay ciertas palabras que están prohibidas en mi boca. Un misterio más y no será el último». El hombre le pide la carta y ella le contesta que se la ha dejado en el hotel y que pensará qué hacer con ella. El hombre le pide que la rompa. La mujer se pone de pie. El hombre le dice que nunca la ha tocado y le pide por lo menos darle un apretón de manos. Ella contesta que tiene las manos frías. El violonchelista levanta la cabeza. La mujer ya no está allí. Hombre y perro salen pronto del parque. Compran bocadillos para comer. La tarde es larga y triste. A las 11 suena el timbre de la puerta. El violonchelista piensa que será algún vecino con problemas, pero es la mujer. El músico se aparta para dejarla pasar, despacio, lentamente, para que el corazón no le explote. Con las piernas temblando, la acompaña a la sala de música. Con la mano temblando, le indica el sillón. Supongo que ha venido para traerme la carta. ¿Que no la has roto? Sí. La tengo aquí, en este bolso. Démela entonces. Tenemos tiempo. Recuerdo haberle dicho que las prisas son malas consejeras. Como quiera. Estoy a su disposición. Entonces la mujer le pide que toque el violonchelo para ella. El hombre respira hondo y comienza. Toca como nunca ha tocado. Cuando termina, las manos de ella ya no están frías. Las de él arden. Por eso, las manos se dan a las manos y no se extrañan. Pasa la una de la madrugada cuando el violonchelista pregunta a la mujer si quiere que un taxi que la lleve al hotel. No. Me quedaré contigo. Y le ofreció la boca. Entraron en el dormitorio. Se desnudaron. Y lo que estaba escrito, que sucedería, sucedió por fin. Y otra vez. Y otra aún. Él se durmió. Ella no. Entonces ella, la muerte, se levantó. Abrió el bolso que había dejado en la sala. Y sacó la carta color violeta. Mira alrededor como si buscara un lugar donde poder dejarla. Sobre el piano. Sujeta entre las cuerdas del violonchelo. O quizá en el propio dormitorio. Debajo de la almohada en que la cabeza del hombre descansa. Pero no lo hace. Va a la cocina. Enciende una cerilla. Una humilde cerilla. Ella, que puede deshacer el papel con una mirada. Reducirlo a un impalpable polvo. Ella, que podría pegarle fuego solo con el contacto de los dedos. Y es una simple cerilla. Una cerilla común. La cerilla de todos los días. La que hace arder la carta de la muerte. Esa que solo la muerte puede destruir. No quedan cenizas. La muerte borrió a la cama. Se abrazó al hombre. Y sin comprender lo que le estaba sucediendo. Ella, que nunca dormía. Sintió que el sueño le bajaba suavemente los párpados. Al día siguiente, no murió nadie. Y así les hemos contado las intermitencias de la muerte de José Saramago. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara con traducción de Pilar del Río. Hemos citado varios fragmentos del libro La intuición de la isla a los días de José Saramago en Lanzarote, de Pilar del Río, editado por Itineraria Editorial. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, Una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, Una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER. La radio.